Vamos a poner la atención. Así es como nos empiezan a hacer. Tienen que hacer mucho trabajo. Para hacer nacimientos, empiezan a acabar hoyos en la tienda. Nos empiezan a acabar de hacer líneas súper hondas para hacer el cimiento. Porque eso es todo lo que sostiene al edificio. Vean ahí. Ahí podemos ver, chicos, una como grúa. Esto ve los objetos pesados a la parte alta donde están construyendo. Son objetos que no pueden levantar las personas, los trabajadores. Ahí podemos ver. Vean eso. ¿Ustedes creen que eso lo podrían levantar las personas? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso, utilizar las máquinas. Entonces, para eso, utilizar las máquinas para subir a las partes altas, ¿sí? Todos estos materiales. Sí, sí, mira la máquina. ¿Vean? Vean, vean, vean. Vean ahí. Tenemos fotos. Ese video es de los Estados Unidos. Ustedes sabían que los Estados Unidos se caracterizan mucho por sus edificios altos, ¿sí? Sí, sí, eso es lo que les gustó más alto. Sí, exacto. Allí ya están quitando algunos materiales. Ah, como el cemento ya está seco. Exacto. Como ya está seco, entonces ya quitan lo que nos gustaba. Sosteniendo. Sosteniendo. Exacto. O bueno, va a ser tan tan lisa ya está. Ya, sí, es tan lisa. Se acaba de ser tan lisa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Ahí está. Se ve super alto. ¿Sí? Vean, 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 vean. Esa es una máquina que te ayuda a subir las cosas. Y ahí está el edificio, vean. Sí, tarda mucho tiempo en hacer los edificios. en terminar ok ahora sí vamos a continuar chicos a mí no me lo dieron y yo tomé el listado de todos los que califique yo ya terminé de pintar mis dibujar tan rápido bueno vamos chicos vamos vamos mis ya terminé de pintar ay sí es cierto nuestra siguiente profesión ay espérenme 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 ahí estamos la siguiente profesión chicos es ¿cómo se llama esta profesión? periodistas 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 la mujer trabajaba antes antes trabajaba así creo que la mujer es periodista pero yo no muy bien a ver es reportero y camarógrafo sí reportero y camarógrafo sí puede ser reportero o reportera la verdad chicos puede ser de ambas no me importa ok a ver chicos y los reporteros y camarógrafos nos informan de a ver ¿de qué nos informan? de cosas que pasan en el sector de accidentes accidentes incendios derrubes información muy bien muy bien exacto los reporteros y camarógrafos chicos nos informan de noticias y sucesos importantes noticias y sucesos importantes como son este los accidentes los desastres naturales y todo eso en caso de la pandemia ¿verdad? eso también son los camarógrafos y los reporteros los que nos importan ok los reporteros y camarógrafos chicos ¿será que corren algún riesgo? ¿sí o no? sí sí un poquitito nada más un poquitito de riesgo nada más un poquitito ni su poquitito nada más porque se lo muestran ahorita lo que estamos viviendo se pueden ir a a ver les cuento que este los camarógrafos y reporteros sí corren riesgos chicos ¿cuáles riesgos? cuando ellos hacen una noticia si tienen que informar a las personas de algún suceso por ejemplo si tenemos un suceso como este la erupción de un volcán estos reporteros y camarógrafos tienen que ir hasta ese lugar a investigar para nosotros para informarnos ¿sí? entonces en sus investigaciones pueden pasarles accidentes ¿sí? si es la ajá exacto si pueden este y también puede pasar que pues les puedan pasar accidentes ¿verdad? y pues puedan fallecer pero ellos sí corren riesgos ¿verdad? por este el lugar a donde van a investigar la noticia ¿sí? para darnos a nosotros la información completa y bien ¿verdad? porque ellos no pueden suponer que pasó algo sin antes comprobar que pasó exacto muy bien bueno vamos chicos podemos copiar y dibujar chicos vamos a continuar bueno nuestra siguiente profesión es panadero exacto el panadero chicos hace pan ¿sí? muchos tipos de pan exacto también hace pasteles ¿sí? muy ricos galletas exacto eso es lo que hace un panadero exacto hace muchas cosas relacionadas con el pan ¿verdad? la de madura el azúcar y todo ¿sí? ok ok esto muy bien y si hablamos y si hablamos del riesgo chicos ¿qué riesgos corren los panaderos? por ejemplo tal vez por ejemplo las dos cuando he subido tal vez se pueden cortar o se pueden quemar las manos por lo caliente del pan o de los pasteles exacto muy bien o que se puedan quemar con el horno perfecto exacto los este panaderos pueden este quemarse ¿sí? este pueden este se les se les pueden caer las bandejas calientes o pueden quemar el pan todo eso ¿verdad? hay una máquina que hace la masa ajá también está todo ellos manejan muchas máquinas ya sea para mezclar la masa ¿sí? o para estirarla para este moldearla ¿verdad? entonces también pueden sufrir accidentes ahí entonces también chicos tiene riesgo ok vamos a por favor a copiar y dibujamos ¿de acuerdo? podemos dibujar podemos dibujar sí podemos dibujar un pan un pastel o este también podemos dibujar algunos de los utensilios que utiliza un panadero ¿verdad? también ok el día de hoy chicos sí vamos a enviar fotos ok vamos a enviar fotos de lo que hicimos el día de ayer y vamos a enviar fotos de lo que hicimos el día de hoy ¿de acuerdo?